El arzobispo metropolitano de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, anunció el primer festival gastronómico de la Alcachofa que se realizará en la ciudad de Concepción, Huancayo, los días 22 y 23 de abril. Por Semana Santa, el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, anunció que los días 22 y 23 de abril se realizará el primer festival gastronómico de la Alcachofa en la ciudad huancaina de Concepción. Tenemos este primer festival para incentivar la cadena productiva de los campesinos de Concepción y del Valle del Mantaro para que puedan exportar este excelente producto. Este evento es organizado por la Comisión Agraria del Congreso, Caritas Huancayo, la Municipalidad Provincial de Concepción y la Dirección Regional de Agricultura de Junín. El también presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, SEAS, aseguró que un total de 250 agricultores exhibirán y pondrán a la venta diversos platos a base de alcachofa, productos lácteos y una variedad de panes artesanales. No olvidemos que el Perú tiene un alto índice de desnutrición infantil y por eso mismo la alcachofa, entre otros productos, puede ser un buen aporte. Mientras los comensales saborean este exquisito producto peruano, podrán deleitar la danza de la huaconada, un baile típico de este majestuoso lugar. Por su parte, el ingeniero Víctor Noriega, representante del Ministerio de Agricultura, afirmó que aumentaron en un 50% las exportaciones de la alcachofa en Estados Unidos, España, Francia, Australia, entre otros. Somos el tercer productor exportador en el mundo de la producción de alcachofa que se consume a nivel mundial. Este producto nutritivo se cultiva en el Valle del Mantaro, ubicado en la parte central del Perú, en el departamento de Junín. La alcachofa es una hortaliza que contiene un alto valor proteico y curativo, que no debe de faltar en la mesa de la familia peruana.